¿Qué hace mi amor? Voy a hacer un poquito de licuado de papaya Porque como ya es tarde y no más desayunado Me duele la boca y el estómago con la gastritis Como ya puede ver es que la gastritis Y eso me calma el dolor de la boca y el estómago bastante, ¿verdad? Sí ¿Ya se ha dado cuenta? Bastante Sí, es buenísimo Aquel día que la crisis se le andaba bien malada de la gastritis Le cayó bien Sí ¿Y qué le dijo? Que se le había calmado Sí Sí Muy bueno ¿Y quién fue el que me dijo de esto? Esteban De que este era buenísimo para la gastritis y la papaya, ¿verdad? Uy, de qué tiempo Cuando venía yo le hacía sus licuados Porque usted se hasta se doblaba del dolor Y lloraba y lloraba Y le comencé a hacer un licuado todos los días Y le comencé a dar las pastillas Las lanzó el corazón Dicen que supuestamente la remitidina da cáncer Pero es cierto Al tomar mucho Toda medicina y exceso es malo Toda pastilla y exceso es malo Lo mejor es la medicina natural, ¿verdad? Sí Y yo le he dado la soprasol Pero como se lo daba con un jugo natural Que la papaya de por sí Todas las personas saben que la papaya es muy buena Sí Entonces Le cayó bien ¿Se recuerda cómo sufría? Ay, sí Cómo sufría Miren, ya soy semilla La semilla es muy buena también Sí Sí Pero no muchas De esas que hacen las tortillas de las enzimas digestivas Ah Sí No muchas O sea, echarle pero poquito más Sí Una cucharada O media cucharada Sí Como también puede ser media cucharada de semilla De la tritura bien Con limón Es muy buen desparasitante también Esto Sí Es muy bueno Sí, yo hice que dicen que la semilla de papaya es buena Le voy a dejar un poquito de semilla ¿Sí? ¿Se ve? Sí Y el agua licuada Este Porque Tengo unas ganas de tomar también Porque Como el color Es medicinal A la vez se acostumbra a uno Exacto Muy rico El agua licuada ¿Qué piensas hacer? Este Ahí Ahí digo yo Es que le voy a estirar Un cal de pollo Que mi mamá Este Dijo que Tenía ganas de un caldito Y me dijo que fuera a comprar pollo Ella nos Este Invitó Y Dijo que Este Que se iba buscando de resto de pollo Pero como el de resto No es muy carito Entonces Mejor es tomar El pollo Ah, bueno Hay una Hay una fruta que se parece a la papa ¿Qué fruta es esa usted? ¿Molanga? No ¿Fruta? Ajá No Yo dije que se la comen solo así No Es una fruta que se parece a la papa Este Es como que se fuera Papa Pero es bien rica Y yo dije que se va a comer así cruda También se come la papa Malagra cruda No No, va Entonces es una fruta que se parece igualita A la cáscara de papa Sí No, no es No es eso Yo lo he visto en videos Ya hice un video Con unas frutas que se parece a la papa Y se la comen solo así con sal Y limón ¿Qué era? ¿Cuál será? Aquí tiene que la papa y el disquiro Y para el tomate y la cebolla Que le voy a comer así Como hice el licuado de papaya Que ella tomé Me tomó mi amor Pero yo no sé si es el cuchillo La tabla que tenía chile Pero sí Esta No sé Musicante En serio O un poquito Hasta prueba lo usaba No sé si era mi vaso Pero Sí Yo no sé Si ¿Qué tanto Pero con las semillas No creo Ok No tiene nada que ver Aquí ya piqué la papa Y el ¿Cómo se llama ese huicoy? ¿Huicoy? Sí Sí Vamos a echar el tomatito Para que Estoy echando las cascas Le voy a echar Por Oroco Queda rico Va por el Oroco No Hay mucha gente que no conoce De ese Oroco Sí Dicen que es Que es Incluso hay gente de aquí Que lo han probado La muchacha Que ella creo que no lo había probado Lo más rico ¿Qué hay? La Laura ¿Se llama ya? Laura Sí Este Ya el pollo Ya está en el pollo Ya Ya mi amor Pues bien Está bonito El caldo de pollo Que rapidito está Sí, ¿verdad? Ahí sí Los caldos son ricos Para cuando llueve Y hace frío Pero Sí Está haciendo un calor Insoportable Se va a sudar Hay que irnos para abajo De la ceiba Ahí sí Y a poner la mesa Ahí No hay de veras No es que la pilla No es que Y es cuando me fui a ver A mis hijos No me di cuenta ¿Bien? ¿Cómo están mis hijos? Bien, bien Que si está lista para hoy Dice la Cristal Sí Así Ahí anda activa Ya le dije yo ¿Qué le dije a mi amor? 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 Bien Bien Cállate Le dije yo Que no aguanto los brazos Y se maría la risa Y la Sandra A ella como que es menos el dolor Le dije yo Espérate No, a veces que no le dijimos Como era No es malo Sí ¿Qué le dije? Ay, bien Hice bastante Si yo no paré Yo un poquito descansaba No había que hacer un montón de máquinas ¿Sí? Sí Dice que hoy le va a poner a hacer glúteos ¿Qué le dije? Y este ¿Qué le iba a decir yo? Este Bien me duelen las piernas Porque como no estoy acostumbrada Es que yo nunca he hecho ejercicio así de Sí Solo hice una vez Pero cuando yo hice ejercicio esa vez Yo no aguantaba ni sentarme en el baño Ajá Y este Y ya no lo volví a hacer Solo esa vez que me quedó el dolor Y si hubiera seguido haciendo el otro día Con dolor Me hubiera acostumbrado Pero por el dolor Como que mucho Adoles que hacer ejercicio No es fácil No es fácil Me estaba diciendo a mi hijo Que compremos la pesa Que compró a él Que se le compró ¿Cuál? Como él tiene su pesa Para medir la comida y todo Ah Sí, entonces nosotros La vamos a tener que comprar Porque como nosotros Lo que queremos es bajar de peso Sí Ajá Entonces hay otro Lo que quiere es aumentar Ajá Entonces Podemos Él nos va a decir Que es lo que tenemos que hacer Pero tenemos que comprar Esta balanza No es mi cara Como 100 quichas después Ah Donde vamos a tener que estar Midiendo la comida Ahí Ajá Sí, porque igual De hacer ejercicio Bajarle la comida No comer mucho Exacto No comer tantas grasas Cero azúcares Grasas Y gaseosas Coca-Cola Coca-Cola Cero azúcar Sí De la que le he comprado Y el David no lo ha visto En los videos Pero David está bien cuadrado Sí Y la crisis Como estaba haciendo un ejercicio Y ya está echando Cuerpo muy bonito Así de Atleta Sí No, en serio Se pone cuerpo atlético Se le llama Porque es un Es un Es como un deporte Exacto Los primeros días Son los duros Son los difíciles Después Eso se vuelve como un vicio Cuando usted quiere ir Todos los días Yo Este Sí Quiero ponerle de parte Por mi Dios Podamos aguantar Porque no es fácil No Eso lo da Y de ir Y ya estuvo Si no aguantar los dolores Aguantar las tentaciones Sí De las comidas Así le digo Que anoche Le digo Me quedé con hambre Sí Sí Porque ya le comenzamos A bajar también A la comida Y todo eso Pero usted sí se no ¿Verdad? Sí Pero no como en realidad Había comido yo Ah Pero lo que pasa es que Mire pues Dice de que uno Realmente uno está acostumbrado A comer más de lo normal Exacto Y si vemos las cosas Realmente Es un mal hábito Como ahora se come Todo el mundo Ahora ha comido en exceso Y lo digo Porque hasta yo lo he hecho Yo he comido en exceso Pero antes cuando estaba yo pequeña O antes se comía poquito Solo se comía formal Exacto Pero ahora uno A veces es un mal hábito Este se comía Desayuno y desayuno Y ya nada Todo el día Después de almuerzo Almuerzo y cena y cena Pero Ahora De ahí voy a lavar la verdura En la mosca Este Formar que es valguras O galletas O pastelitos O cualquier cosita Chocolate Sí Entonces ya todo eso El cuerpo lo agarra Y uno se pone gordo Porque no se cuida Ajá Entonces lo que Lo que cuesta es Es la dieta Entonces ya mantenerse firme Con la dieta Y bajarle la comida Así es Así es Sí Ay no sé A mí me va a dar el cuerpo Pero si yo dejo de ir Va a ser Lo mismo Y allí sí que Aunque no quiera Tenemos que hacerle esfuerzo Y me dice Y me dice Y me dice Ah solo usted Y me dice No le vamos a hacer Los dos Y le digo Yo estaba Yendo por cuidarla Cuidarla Este me tiene que hacer ejercicio Ay Si de cuidado Yo me puedo cuidar solita Ajá Sí puede Malo Como no No me creo Ah Sí Pero me cuida mejor usted Pero la cuida mejor yo Dígase Ah claro Sí Ah pues ya te vamos a hacer Un caldito Pues miren Si un caldito de pollo No es tanto como Grasa Porque son calditos Por ejemplo Ahorita le saco Lo que he hecho Por encima Y ya se queda La cura vuelta Y se le echa La verdurita Que la verdurita Solo verdurita Cero tortillas Ajá Y no comer tortillas Usted también No tiene que comer tortillas Y si tiene hambre Lo que hay que hacer Es comprar Así como habíamos hecho Pepino Pero hoy sí Lo vamos a comer Hoy sí no lo va a tirar Se nos 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 Pero es que Mira Es que Se 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 Lo que pasa Es que el ser humano Es el culpable Los seres humanos Somos los culpables Porque hemos botado Los árboles Hay un pasaje en la Biblia Dice Unos conacastes Unas ceivas De Uff Digo yo Que unos 50 años 60 años Y vaya a ver ahora Todo eso Está pelón Sí Todos los árboles Botaron Solo fue que hayan Fallecido Los Los antiguos dueños Los abuelos De Ever y Mincha Y los hijos A quienes les heredaron Comenzaron a vender A botar Los árboles Todo Seco Está todo ahí Está todo seco Sin árboles En medio De toda la parcela Esa Viene Como un río Una quebrada Ajá Lo cual antes Ahí me fui a bañar Yo varias veces Y usted va ahora ¿En serio? Sí, ahora va usted Al tobillo Si mucho le llega el agua Todo se arruinado Todo se arruinado Ellos mismos Han sido los culpables Mira la barra Este ¿Y el quién está? Ya ¿Y el quién está? No sé si Pila mi amor Ya picó la abertura En lo que yo fui a ver A mis hijos Y ya se quedó haciendo esto Yo fui a comprarles Pollo a mis hijos Que el pollo querían También el día de hoy Pero ya ellos Lo hacen diferente La plancha Ya la dieta Que ellos llevan Es diferente Yo cuando He visto En algunos lugares No sé si usted Se ha dado cuenta Ajá Que cuando usted pide A veces Alguna ensalada O algo En algún Bueno En el cuyo campero Le echan apio En una bolsita Cada uno Sí Con aderezo Ajá Que rico Ah El apio con aderezo Cuando fue que usted Me trajo apio con aderezo Y pepino Cuando compró ahí En el ¿Cómo se llama ese lugar Que me lo voy a comer aquí el día? ¿Dónde tienen números mayas? En la QP En la QP Ajá Fuma Que herva más Le saco las impurezas Y ya de ahí Cuando ya Es hirviendo bien Le voy a dejar caer Esto Bueno Por ahí No se pierdan El siguiente video Entonces Te voy a echar Un poquito de hojita Vaya mi amor